¡Mir! So this is the Centurion Lounge and we will be sitting here for about half an hour delay so it's time to sit here until we go to here. Let's go. Y ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Aquí hay un día en el día, no sé cómo lo haré. ¿Dónde está? No sé cómo lo haré en este día. ¡I'm scared! Mi es muy sleepy. Solo me sorprende que voy a ir en el día y dormir. No se preocupen. ¿Qué es esto? ¿Cómo se ha quedado atrás? ¡Suscríbete al canal! 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 me tellen bye bye and take care